Buenas noches Ya volvimos Como le dijimos en el video No se si anterior O como lo vamos a poner Que íbamos a hacerles un pequeño recorrido Nocturno Nocturno Pues por aquí andamos ya Oliendo el incienso Allá andan incienzando Por eso Y desde allá se siente Imagínate hasta donde anda Pero si está heladito Yo miren En la camioneta veníamos Con el gran airazo Y yo venía temblando Entonces cuando abrimos las ventanas No sentí mucho frío Pero ahorita Es de decir que si ya estaba temblando Entonces me puse mi suéter Mi chamarra Gente ya huele a Starbucks Hemos llegado al Starbucks Ya huele aquí Ahí está Pero aquí vean Con el ambiente Pero es que miren aquí Cada quien en su mundo Vean allí Que bienísimo Le voy a contar algo Pues yo me fui Sinceramente vengo asustada Es que no hombre Que es O sea Ay no No sé ni cómo describirlo Cómo me siento Pero que cada quien anda Como en su mundo Y no sé qué diablos estaba pasando Ahí en la esquina Pero todo el mundo gritaba Todo el mundo corría Y fue Y fue bien raro Ahorita ya O sea como que Se quedó calmadito Un poquito va A lo que acabo de vivir Ahí en la esquina Allá atrás Pero sí está bien raro Ya vamos llegando Y allá sí está bien lleno también Ya vamos a ver por ahí Miren ahí Yo no sé qué hay Ve Toda la gente afuera Viendo para adentro Cantando Si te he dado Todo lo que tengo Allá Me asustaste Cualquiera Los dos le caben A ese más Que al otro Ah es que hay alguien Cantando en vivo Y ahí va Carlos Para ir Yo pensé que en la noche Aquí no era tan lleno Fíjense Pero miren Cómo está Quiero ver Ah sí se ve muy feo Bueno Nos vamos a hacer Un poquito más allá Porque aquí Hay copyright Y miren Todas esas ventas Igual yo pensé Que en la noche Las quitaban de aquí Pero no Ahí están Hasta ver Hasta qué hora Se irán Ellos todo el día Han estado Cantando por aquí Fíjense Pero Bueno Los escuché En otra calle Porque por aquí No habíamos pasado Hoy Y miren Todos los que quieren Venir a caminar Y todos Vienen por aquí A darse su tour O son todos Los que vienen Llegando Quizá ya Desde aquel lado Puede ser también Ahí vamos a salir En esa foto ¿Qué dicen? Nos vamos a poner En esa foto No Los niños Ahí ya Me dio pena Ve miren Todas Aquí la Alegría Y la vida Que hay Son Casi las Diez de la noche Y bueno Si aquí se ve Un poquito Más solo Que allá Cerca del parque Pero aún así Pues Hay Bastante Movimiento Y aparte Como es Noche de Sábado Siempre los Sábados Es como que Sale más gente Porque Nos hemos dado Cuenta Que Digamos En las mañanas De domingo Amanece como Bien silencioso Como que Todos Se despiertan Tarde Y algo así va En cambio Ahora La mañana De hoy Sábado Estuvo Bien movida Y fue porque Como Todavía hay Algunos Que trabajan Pues El sábado Y por eso Suponemos En cambio Ya Ahora Es como que Ya mañana La gran mayoría Están libres Entonces Ahora aprovechan Y Salen de fiesta Y todo Y se duermen Súper tarde O temprano Porque ya se duermen Mañana Digamos Y Por eso Amanecen Hasta Mediodía Quizás es que Despiertan Y se levantan Y ya empiezan Su día El domingo Aquí No me acuerdo Haber venido Quizás Como de noche Y así Bien diferente Pero miren Cuántas ventas Hay aquí Solo que Yo me vine Sola para acá Y el problema Y el problema Es que la Wendy No anda a teléfono Porque lo dejó Entonces Si me voy a meter A ella ahorita Este Me puedo perder O la puedo perder A ella Porque ahorita Sinceramente No la veo Pero creo que voy a ir Solo a pasar Así rapidito Y me regreso Miren Miren Aquí Venden De todo Ve Comida Típica Aquí Sabe Hay como Unos Pancitos Bueno Los que Sean De acá De Guatemala Y me puedan Decir Los nombres De estas Comidas Y todo Me dicen Porfa Porque sinceramente No sé Que son Pero miren Hay varias Cositas Por aquí Hasta Como salpicombi Ahí Y allá Se puede venir A sentar Uno a comer Voy aquí A cenar Ahí hay Manguito Es como Una placita Aquí Pero me voy Porque Por lo que Ya les dije Va Que me vine Sola Entonces No quiero Preocupar A nadie Y No quiero Que se me Pierdan Entonces Ahí voy De regre Ojalá Que los Encuentre Pero Si ahí Quizás Es como La comida Callejera Pues así Un poco Más Más Accesible Porque En realidad Es de Aceptarlo Acá La mayoría De los Negocios De las Ventas Y todo Eso Si es Un poco Carito O sea Porque es Muy Turístico Entonces Como todo Lugar Turístico Siempre Los precios Suelen Ser Elevados Pero Esta es Una buena Opción En esa Placita Está justo Pasando El arco De Santa Catalina Aquí Voy De Regre Gente Ya Miren Que bonito Ahí Y ve Hay como Una Terracita La Wendy Andaba Buscando Un lugar Así Como De Terracita Pero Como Para Ir A comer Un postre O algo Y Esto Se ve Como Diferente Como Una Discoteca O algo Así Porque Hay Hasta Seguridad Y Todo Pero Está Bien Bonito Se Ha De Ver Bien Bonito Desde Alla Arriba Y Aquí Ya Voy Llegando A Donde Los Deje Donde Me Separe De Ellos Ojalá Que Encuentre Todavía Allá A Todos Unos Niños Ahí Se Están Dando Duro Miren Eso Esos Niñitos Ve Pero Están Con Todo Ahí Dándose La Madre Aquí Están Ya Los Encontré No Me Perdí Pero No Me Perdí No Solo Fui Ahí Miren Ahorita Ya Vamos De Regreso Después De Ir Ahí Entramos A Un Lugar A Tomarnos Una Bebida Y Ahí La Pasamos Bien Y Ahorita Estaba Chivo El Ambiente Había Un Señor Que Estaba Cantando Sí En Karaoke Era Como Karaoke Pero Él Cantaba Todo Pero Bien Chivo Pero Si Cantaba Porque Podía Cantar Aquí La Gente Solo Se Atraviesa Pero A mí Me Da Miedo Que No Frene Y Así Está El Ambiente Ahorita Ya Está Un Poco Más Solo Solo Motopan Miren Así Va Quedando Ya A Estas Horas De La No Antigua Ya Se Está Vaciando Mira Miren Mira Que Es Una Mollera Ahora Es Uy El Cuete Vean Que Celebraran Nada Que El Gran Escaped Ah Hasta Allá Va Carlos Llave Aquí Hemos Venido Nosotros A Café La Condesa Pero A esta Hora Y Todos Están Bailando Solo Eso Pueden Andar Haciendo Ahorita Porque Todo Está Cerrado Ya O sea Que Los Que Estaban Ahí Estaban Sin Sin Hospedaje Con Maleta Va Pero Hay Varios Hoteles Ahí Estaban En El Maca Quizás Para Donde Irse Ay Mira Esta Gente Están Noche Todavía Vendiendo Es que Yo Creo Que Están Ahí Viven No Viste El Otro Niño Allá Dormido Miren Ahí Está Lleno Quieren Entrar Ahorita Vuela Y Gran Fila Que Ahí Vamos Se veía Todo Desolado Nadie Andando Aquí Estamos Afuera Del Museo Del Museo De Arte Ahí Hasta El Parque La Iglesia Hasta Ya Le Apagaron Las Luces Cuando Venimos Estaba Encendida Pero Ya Les Apagaron Ahorita Son Las Once Y Media De La Noche Ves Le Apagan La Luz A La Iglesia Pensé Que Así Se La Dejado Muy Bonito Aquí De Noche También El Clima Está Rico No Está Haciendo Frío Está Fresquito Súper Rico Se Ve Bonito Miren Aquí Todavía Tienen Las Luz Las Luces Ahí va La Ambulancia A estas Horas De La Noche Ahora Esta La Bandera De Guatemala Miren Pues Ahorita Pues A ver Qué Pasa Porque Están Sí Están Que Estarán Celebrando Porque Pueden Deventar Cohetes Y Aquí Vamos Por Un Lugar Que Si Está Bien Estaba Pero Porque Es Un Barco Está Llenísimo Desde En la Tarde Que Andábamos Por Aquí Ya Estaban Entrando Grandes Filas Que Se Hacían No Se Si Se Escucha La Música Mira El Perrito Pero Si Está Llena Miren Miren Ahí Está Llenísimo Llenísimo Por Si No Hombre Ahí No Te Puedes Está Súper Lleno No Cabe La Gente Que Vida Aquí Va Pero Si Viste Que Había Policías Afuera Quizás Como Viendo Pues Que No Se Haga Relajo O Algo Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Para Todos Los Suscriptores Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Feliz Navidad Ya Ya Se Acabado Aquí Hay Línea Pintada Así Amaria Roja Ajá Mira Lo que Pasa Si te Estacionas Donde No Debes Mira Yo te Dije Que La Roja No A Una Moto Le Habían Puesto Eso Pero Yo Pensé Que Era Un Seguro Si Vos Me Lo Enseñaste En El Otro Video Cuidado No Mueva Este Vehículo Está Inmovilizado Pagar Dice Pagar En No Sé Que Municipal Espérate Porque Hay Línea María Y Roja Vaya Y Ahora Cómo Se Van O sea En La Curva Casi La Curva Es Roja Pero Vení Este Está En La María Cuidado Ve Este Está En La María Y También Grandes Camionetones Varados Ya Regada Va Ah Pues Aquí Si Son Estrictos Con Esto Ahí En El Salvador Con Esto No Va Y Nosotros Estábamos Aquí A Dos Carros A Un Carro De Distancia Pero No Hay Línea Pintada Así Que Nos Vamos Gracias Por Llegar Hasta Aquí Al Final Del Video Y Miren Todavía Hay Un Montón De Carros Aquí Pero Nosotras Ya Nos Vamos Vamos